Yo con este encierro ya no aguanto más Ya por las mañanas me pongo a cantar Hecho mucho menos de comprar el pan Calentar el agua pa' desayunar Mientras hierve el agua me pongo a bailar O si no este encierro ya me va a matar No quiero estar triste, me quiero alegrar Haciendo las cosas que me gustan más Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo Yo no quiero mirarte, si besarte no puedo Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo Yo no quiero mirarte, si besarte no puedo Yo con este encierro ya no aguanto más Ya por las mañanas me pongo a cantar Cumbia del encierro, les voy a cantar Suave y despacito, para despertar Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo Yo no quiero mirarte, si besarte no puedo Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo Yo no quiero mirarte, si besarte no puedo Ahora sí, llegó la cumbia del encierro Beto Cuevas y los socios del ritmo Cumbia del encierro, les voy a cantar Suave y despacito, para despertar A bailar con los socios del ritmo Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo Yo no quiero mirarte, si besarte no puedo Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo Yo no quiero mirarte, si besarte no puedo